BMW M5 acaba de cumplir 40 años y con su octava generación llega a la versión eléctrica, en este caso el i5 M60 con 601 caballos de fuerza, que más que un auto ejecutivo, es una nave espacial que despega y se oye como una a pesar de sus dimensiones. Con una experiencia realmente emocionante al manejo y como no, si es un deportivo eléctrico de alto desempeño, lo que me hace pensar, ¿para quién va dirigido este coche? El manejo del i5 M60 no defrauda, es dinámico y estable, pesando 2.3 toneladas, incluso en lluvia, sin movimientos nerviosos como en los BMW de antes, gracias a la dirección activa integral. Tiene una excelente frenada que aprovecha la desaceleración eléctrica a la vez que recupera energía. Estamos frente a un producto que aprovecha la madurez de la gama i de BMW. ¡Guau! ¿Qué es este coche? El BMW i5 M60 está en la categoría eléctrica de los M, por aparte del M5 de motor V8. El desempeño del i5 M60 es increíble, gracias a su 765 Nm de torque y al botón Boost, que se encuentra a la izquierda del volante y lanza al i5 a 200 km por hora realmente en segundos. Como buen eléctrico, la potencia y el par están disponibles al instante en su totalidad. La sensación es muy intensa, pero oprimir esta palanca pasa factura al momento de conservar la autonomía. Como Empower nos tiene acostumbrados, el diseño es exhaustivo y mejorado en todo el coche, con características M. Empezando por las luces Iconic Low, que enmarcan la parrilla y faros LED adaptativos. Además, el spoiler trasero puede pedirse en fibra de carbono, fase delantera ensanchada M, rines deportivos con frenos M, el diseño es atractivo sin duda. La parte trasera, que luce muy elegante, aumenta la personalidad gracias al difusor, sin olvidar los emblemáticos espejos retrovisores. El interior tiene grandes cambios en donde encontramos todas las novedades electrónicas de BMW, con nuevos botones táctiles así como luces que cambian según el modo de manejo. Nuevo también el volante deportivo, quemacocos casi panorámico y asientos deportivos de alcantara con piel, que sutilmente integran el color rojo y azul M, además de la larga pantalla de 14 pulgadas. Las salidas de aire acondicionado se ocultan de una manera minimalista y encontramos varias conexiones de energía para cargar el celular. Dentro de la estética del interior se incluyen las bocinas Bower & Wilkins con 18 altavoces. Al colocar el modo B nos asegura que en nuestro recorrido se guarde mayor autonomía. Al principio de mi recorrido aquí decía 152 kilómetros y cuando llego, después de media hora de camino estoy en 163 kilómetros. Sin embargo, es importante ir a máximo 80 kilómetros por hora, dando ir al pendiente de estas flechitas azules que son las que nos indican que el coche está cargando mientras se maneja. BMW declara que el i5 es más rápido y fácil de cargar. Y esto último es cierto, pero la rapidez de carga en las estaciones públicas no lo son tanto. Cargué el i5 por 4 horas, donde solo recupere 10% de autonomía por 260 pesos, por lo que lograr el 100% requería de 7 horas más. Y si calculamos el gasto de 0 a 100%, sería lo mismo que un tanque de gasolina. Sin embargo, en un punto de carga Wallbox con corriente alterna, el tiempo de carga se reduce a 8.3 horas de 0 a 100%, así lo declara BMW. Usa dos motores eléctricos, por lo cual al abrir el cofre, encontramos un mundo de cables del motor frontal. Integra suspensión adaptativa de 8 milímetros y dirección activa integral como estándar. Gracias a sus múltiples cámaras y sensores, sus acertadas asistencias son lo mejor que hay en el mercado. Las más destacadas son el estacionamiento autónomo para estacionarse en línea o en batería. Driving Assistant Professional, que cuida la distancia incluso a 210 kilómetros por hora y puede frenar el coche en su totalidad. Todo en el interior puede activarse mediante comandos de voz, como por ejemplo, Hola BMW. El precio del BMW i5 M60 2024 es de 2 millones 235 mil pesos. Y no puedo despedirme sin reconocer que BMW ha evolucionado al M5 con sensaciones brutales, donde parece que todo es perfecto, aunque sea eléctrico. Pero tampoco puedo olvidar que este magnífico coche tiene su versión V8 de gasolina de 715 caballos con sonido de motor real. Así que la decisión de compra queda en la practicidad de carga y en la apreciación del sonido de motor.